Ya que están peleando. ¿A qué se va a pelear por esa mierda? Soy yo. Pero si usted está peleando. No, que vea. Te di tipo pota muy peleándose cara a pinta. Que dejan darte rebosando con ese pisado. Que ese no tienes ni mierda. Ni para mantenerte quizás tienes. Que sabes vos si viven en la casa de los papás. Sí, porque si tuviera mi edad no lo trajeran aquí a Chimara en esta mierda. Sí, ya que en un hotel. No estás haciendo nada. Un rapismo. Un rapismo. No, 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 no. Vaya, ¿usted cree que no se le va a calentar el mico ahí? ¿Para no? ¿Usted cree que no se le va a calentar ahí? Usted cae y dice, déjame, pégale. Pégale. No, no sé qué putas me da esa. ¿Qué putas me da esa? Mira, tengo una nueva esa, pa. Qué putas me da esa. ¿Qué es eso? Vos también se le sometes a él. Está bien lo que estuvo conmigo. Pero yo soy ya grande, ya soy más cómoda. Pero es que está bien lo que estuvo conmigo. También se le sometes vos. Vos, Rosa, hablando de ejemplos. Y ella, ¿vieron cómo entró ahí cuando entró con Miguel? Hasta modelando ahí, paramos en la calle. Pero ya es igual. Usted le está dando el ejemplo a su hermano. Pero yo no tengo que hablar que ya soy grande. Esa es una oscura. Vaya, pero es que no se va a calentar el mico. Pero pierda lo que... No, pero también. Ella sabiendo que estuvo conmigo, también se le somete a él. Pero para que miras cómo es de fondo. Pero yo no le hice caso. Dale, dale. Dale, dale. No me he cañado. Dale. Ya me pegó. Dale. Que se quieta. Ah. Ah. Vete. Vete. Vaya, repisa. Ya quieta, hombre. Usted se mete. Ya le dije que esté quieta. Ayúdale a él, a él. Síguelo. Síguelo. Siguelo, quédale. Hombre, es esa inquieta. Déjele a Enduro. Mira, que se le quita los maños, Dios. Dios. Ay, Dios lobo. No tenés... No tenés... Vos... Laura, no te metas, hombre. y déjalo es el día de hoy el día de hoy yo te lo dije porque miguel me lo dijo a mí que yo te dijera por algo no te lo dijo a vos o sea que a vos te dejó a cargo entonces me dijo que le dijera a ella y no le pagues ni mierda pero si el que me dio trabajo miguel no vos vos lo hago porque te metes y no son mujer también pues no diga eso porque no le quise pegar si se la quisiera llevar yo a pedirla ya para novia solo la quiere para el ratón no le gusta el queso el mismo lo dijo no pero si mira pues la voy a pedir voy a pedirle vaya y vos que piensas una estúpida si te va a pedir un compromiso para que usted me diga estúpida porque si la has pedido es un compromiso yo también está quieto porque no fue mi papá vas a decir que si porque ya te calentó el mico ya te calentó ahí y ya va a decir que si que quiere que la va a ir a pedir y no se quiere que la va a pedir no pero mira pues si vos estás patoja vos todavía melisa no pero hasta entonces en cambio ella es una mujer ya ella piensa en lo que está haciendo no pero mira pues mira pues mira pues mira pues mira veas que cuando ella llegó hasta así hasta así a mí le hacía a todos le hacía así a todos pero que quiere que le ponga la cosa fíjale fíjale ya ves ya ves ya ves el ejemplo que te da ya ves sigue hablando de ejemplos ella está peor todavía porque entonces porque le ven a decir a la hermana aquí de que por qué te metes pero no así de esa manera mira yo como le pedí trabajo a Miguel así no no así no voy a leer el ejemplo se da se da a la gente mayor por lo menos esa es mayor que tú o no es mayor entonces ella tiene que dar el ejemplo pero qué ejemplo está dando y regañando a la melisa que se muerta con algo porque ella vivió una vida y dice que ella tiene hijos entonces ella lo que le está aconsejando es que no se deje porque si no le van a trabar otro hijo a ella y saber cómo a puta pero mira pues el ejemplo se da como así como así como así o sea que la o sea que la melisa tiene un hijo no ella ya tiene dos ya tiene dos entonces ella le está diciendo que deje de hacer las pendejadas porque si no lo mismo que ya le pasó como ves no entienden que por qué no se rompió la cara ellas también quieren romperse ajá ese es el problema que solo de tener un hijo va a ser se te enferma la parida que se le tira el oído o sea que te le sometiste a Michael para que deje a la melisa también así la deje en paz pero ya viste sabiendo de que sabiendo que es tu hermano mira la sonrisa le hagan aquí a que le rompa los frijoles mira pues si es lo que está diciendo la como se llama eso es lo que está diciendo la como se llama no digas así eso ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué quiere ella? ¿por qué a ley? ¿por qué? ¿por qué llegó? ¿por qué llegó así? ¿por qué no quiere? ¿por qué le quitó el novio a mi patrona también? sí, ¿por qué? sí, ¿por qué? sí eso no es así, China sí, porque Miguel está raro se comportó a él conmigo ni me no, 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 no seas pajera no seas pajera no seas pajera o sea, que lo que quiere la hermana de la melisa hay que agarre el trío entonces, ¿hacer un trío? pues sí ya que quiere que no hay que marico si le hagas ¿hay un trío con ese? no, hombre ya no quiere que sea con la melisa ya viste, le estaba dando mirá lo que yo no quiero es de que sea con la melisa ya viste, mirá con usted sí con usted sí o sea, que ya no quieres que hagas con la melisa no, ya no quieres que hagas con la melisa pero con usted sí con usted, con vos con usted sí con usted sí quiere ay, espérame mira güey, ahí te está dando a entender otra cosa pero que elija él que elija, que elija que se ponga seguro que es lo que quiere ya es mayor de edad y el otro que también si quisiera la melisa la respetara no te hubiera ahí pero la está respetando pero ella es la que se le somete no, 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 no la está respetando si yo quisiera lo hubiera hecho ¿sabes qué? mira mira, Baico sí tiene un gran respeto porque Miguel no estaba haciendo así Miguel sí le tocaba las nalgas y él no él se aleja yo te voy a decir una cosa de que uno es hombre y viene de la carne y se le acerca obviamente la va a dar a uno uno es mujer pero viene un hombre y se le acerca a uno ahí uno no le vaya a tocar ahí sí, usted es cierto usted también vos también me vino que es mi hermana ustedes pasan también pero no, que elija que elija directamente ¿qué fue? porque él me dijo que le dieron dulce usted le dieron dulce usted también usted también usted también usted estaba diciendo no era lo que quise yo pero no yo también yo también que la está hiriendo que elija y se deja a usted estarse le sometiendo a su propio puñado también si ella quiere de verdad para hacer hogar que se quede con él que la permita ya no se someta usted también respete pero usted qué putas peles ahí no hasta su marido me la va tocando la nada sí, por ese pisado le voy a comer por leñazo pero porque usted se la estaba sometiendo lo mismo que hizo con Miguel no son dos hermanas son dos hermanas que respeten ¿sabes qué dijo? ¿cómo se llama? ¿sabes respetarla? Laura, ¿sabes qué? vaya a hablar vaya a regañarlo verguéllalo así como mira ¿sabes qué dijo? respetarla ¿qué dijo? dejen de pelear hombre yo te respetarla yo te respetarla yo te voy a botar yo le digo que respete a su propia hermana no le da vergüenza que a su hermana ahí adecuele y se está bien mañála 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 la obra para que se dé a respetar mira ahí agararlo vos también ¿qué santo es su marido? pero él no es marido es casero marido tiene la casa yo no te decía nada si lo que está diciendo mañála usted con uno lo agarra muchachas pues no yo no dije nada ahorita este te queda como que ¿a quién miro? a mañála a Jorge pues sí que diga y él también que diga usted va a pelear a ese hombre yo no le estoy peleando yo no le estoy peleando votala Laura votala déjale déjale a todas mujeres tortéale la cara ¿qué me hace más? tortéale la cara que puta pelea ¿para qué te vas a meter? déjala 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 no si la melisa se quiere meter déjala déjala vas a dejar que te quite a mañá cortéale votala Laura votala Laura votala Laura pelea por mí Laura déjala 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 a las que se quieren rebajar pelea por mi ¿yo qué? pues yo estoy ayudando que soy melisa y ahora te vine a apoyar aquí la que gana el pleito entonces es que se quede con Jorge ya que están peleando ese señorote pero si usted está peleando no que eso yo lo que estaba acostumbrada a compartir al mismo hombre no pero es lo que estás haciendo peleando yo lo que compartía al mismo hombre ¿está? mira que hija me dejó para el pez el pisado me está en serio yo no te lo metas también o me está también yo no me está pisado ni que buena pija tú ya debe ser pegado porque no quiere se pongan de entrada no agarra la onda no dale lobo dale no se vale no se vale dale lobo tú dale quitarle la mano dale mancao agarra la onda porque volale verga que gara la onda que gara la onda que gara la onda agarra la onda porque yo no agarra la formalidad no pero yo yo no él si me viene por encima mira yo yo por qué no te he rompido mi dedo si no le voy a atontar lo trompe porque usted y usted acaban de entrar yo a mí yo le voy a decir que ustedes solo vienen a hacer pleito déjale a mí me apelar la verga mira cómo te contestan a mí la jefecita yo yo le voy a decir que usted yo me apelar la la verdad